Voy a mostraros mi colección de vestuario de señora y comienzo por este vestido de terciopelo negro de 1920 adquirido en Madrid. La creadora de este tipo de vestidos, sobrio, sencillo, negro, fue Cocosanel. Veis que es un vestido recto totalmente, comodísimo, el talle bajo, con estos dos botones de baquelita. Es un vestido sobrio, muy cómodo. Nos hacemos idea que en 1900 las mujeres iban encorsetadas, muy incómodas, pero en 20 años Cocosanel creó estos vestidos comodísimos que liberaron a la mujer. Se llevaban estos vestidos con collares de azabache o collares de perla largos que también estilizaban. Y aquí nos encontramos otro vestido de 1920, un vestido de gasa mezclado con encaje. Un vestido muy interesante, también vemos el talle bajo y mezclada la gasa con el encaje. El talle está aquí, lo cual estiliza mucho. Voy a girarlo poco a poco para que veáis la espalda. Preciosa espalda, muy interesante y muy novedosa. Aquí tiene esta cintita para recogerla. Espero que os hayan encantado estas dos piezas que adquirí en Madrid. Hasta otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!